¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará a cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Hola chicos, soy Saoli y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy voy a estar partiendo clases de la pasión. Sí, entonces vamos a comenzar. Estamos tranquilamente teniendo una videollamada con unos queridos amigos delfines. Hola. 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 Saoli, pero ¿por qué unos amigos delfines? Pues bueno, es que me estaban diciendo que nadie sabe nadar en su mundo. Entonces yo dije, ¿por qué no ayudará que la persona sepa nadar para que naden con mis queridos amigos los delfines? Sí. Así que hice unas cuantas llamadas a Delfinolandia. A Delfinolandia. Y adivina adivinador. ¿Qué? Me dieron los papeles. Ahora puedo ser maestra de natación. ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. Iba a ir al baño. No, 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 no. ¡Ah, espera! Déjenme me acuerdo. ¡Ah, sí, bueno! Y bueno, pues bueno. Entonces tengo que ir muy preparada. Tengo que comer lo más nutritivo posible. Así que necesito esto. Ajá. Esto. La coca es muy importante porque no se nos puede bajar la presión a medio, a media clase. Entonces... Coca-Cola. Y... ¡Uher cheese! ¡Delicioso! Ahora sí. ¡Transformación! ¡Ay, choco, choco! Algunos centímetros más tarde. Y nadie vino. Pero no los decepcionaré, amigos delfines. Tendré que hacer algo. Ok, 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 miren. ¡Ya conseguí! ¡Tres! ¡Tres alumnas! Para mi clase de edad. Es de noche, pero es clase nocturna. Sí, mija, pónganse su traje de baño porque aquí no se aceptan sin traje. ¡Ah! Aquí no se aceptan sin traje de baño. Son chapuceras, ¿eh? Son chapuceras. Entonces, el primer ejercicio. Aventarse el agua, pero despacito. Una. Para la de... ¡Tres! Ok, ok, ok. Salta. No. Tienen que nadar de esta esquina. Una a las dos. ¡Y a las tres! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Eso, eso, mija! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Hora de regreso! Unos momentos después... ¡Ejercicio número uno! Salto de tijera. Salto de tijera. Y uno. Y dos. Y tres. ¡Eso! Dame todo lo de valor que traiga. Fíjate que no, no. No, no. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Te meto plomo! ¡Cáiste a los chicos! ¡Sáptela! ¡Ya salió la policía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Arrepiéntete! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Niñas, vengan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos del lugar! La escuela se mueve. ¿Qué? ¿Cómo entró el ratero? ¡No! ¡Ratero! ¡Alto! ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? ¡Jody Lobby es mago! La puerta está abierta. ¿De veras? Eso tiene sentido para mí. ¡Achilion! ¡Achilion! ¡Lo tengo! ¡No, alguien! ¡Achilion! ¡Ay, lo tenemos! Ahora que hacemos con él Ahora de resbaladilla Es muy fácil Subir Y aventarse Ok, ok, ahí va, ahí va Muy bien Muy bien Y ahora lo que tienes que hacer es esto Ejercicio final Es el más difícil De todos El que lo logre Se graduará con honores Lo logrará Ok, transformadas Podrá hacerlo Logrará hacer el plan Lo logrará ¿Dónde cayó? Ya no la veo Fuerte impacto Una base ¡Ay, genial! ¿Dónde cayó? ¡Wow! Lo hizo sin salpicar Ahora están graduadas Para ¡Para Nicole! ¡Mucha felicidad! ¡Para! ¡Para! ¡No! Espero que les haya gustado el video de dando clases de natación aquí en Brookhaven. Soy Sauli, les mando saludos a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!